¿Estamos molestando en el ensayo? ¿Estamos molestando? No, Ariel. ¿Ariel? ¡Ariel! ¡Wow, ese batonio! ¿Cómo va, cómo va, Cime? ¿Cómo va, Hernán? En pleno ensayo, así es, acá le pedimos a los compañeros de Damián Torres Quinteto que van bajando, porque nos metimos al ensayo justamente a lo que va a ser la previa este sábado en Cocina de Culturas. Se viene también una previa a lo que va a ser su segundo disco de Damián Torres Quinteto. Su primer disco es Abriendo Cancha, allá por el 2015. Fue galardonado en los premios Gardel en el 2016, Abriendo Cancha, el disco que recién justamente en nuestra transmisión mostramos en principio. Y se viene un adelanto lo que va a ser el próximo disco que se edita en el 2018, este mismo sábado, 22 horas, en Cocina de Culturas, Julia Roca, 491. Así que nosotros nos vinimos al centro, tocamos la puerta, subimos. Le dije a Damián, me gusta porque el tipo está equipado. Muéstreme acá y hágame foco en su barcito que tiene, algunas botellas que han ido quedando tal vez. ¿Cómo va Damián? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se viene la previa en pleno ensayo? Vinimos a molestar un poquito, pero queríamos contarle a la gente que se quiere ver, que hace rato que los quiero ver, que por ahí los han visto en algunos lados, vienen de una gira por México. Contame un poquito de eso. Bueno, venimos con mucha actividad y con mucha felicidad por esa actividad realizada en Tijuana, a fines de octubre, donde estuvimos recorriendo varios lugares, tocando no solamente con el Quinteto solo, sino también con una orquesta de allá, que es la Orquesta de Baja California, haciendo otra propuesta también, que tiene que ver con el disco y con algunas otras cosas, como el caso de alguna... ¿También relacionado con el tango, la orquesta? Sí, sí. No, la orquesta es una orquesta de cámara que hace música clásica más que nada, pero también hacen música popular y música de todo el mundo, ¿no? Y es una orquesta realmente de una versatilidad increíble y de un nivel altísimo. Y la Vuelta de México nos encontró también con un concierto en el CSK, en Buenos Aires, en la Ballena Azul, en esa sala sinfónica maravillosa, con la Orquesta de Cuerdas que dirige Pablo Agri, que se llama Camerata Argentina. Y ahora, bueno, preparando este nuevo material para el segundo disco... ¿El nombre es reservado por el momento? Por ahora sí, por ahora sí. ¿Ya está o todavía falta algo en definir? Hay un porcentaje muy alto de que sea ese el nombre, pero estamos definiendo, tuvimos unas primeras reuniones con lo que tiene que ver con la gráfica y eso, entonces en base a lo que suceda con eso vamos a ver si lo definimos así, concretamente por ese que tenemos pensado, o se convierte en otro... va a llevar otro nombre, digamos. Buenísimo, bueno, tengo ya la lista, acá la puedo ver de lo que va a ser la presentación de este sábado, así que el maestro me lo tiene acá, está todo organizado, ¿no es cierto? Todo organizado, tenemos la lista de temas, la gran mayoría de los temas son temas nuevos, bueno, es que justamente la idea de presentarlos, casi te diría que son estrenos en un 90%, así que, bueno, eso demanda toda una preparación y un ensayo y una adrenalina también, ¿no? Así es, porque sin adrenalina y sin el nerviosismo propio de presentar algo, no suceden las cosas. No, no, totalmente, eso siempre está bueno. Bueno, una de las cuestiones del quinteto, aparte de esto de moverse en las aguas de las músicas nuevas, digamos, la música que en su mayoría escribo yo, pero en el caso de este disco, también vamos a grabar dos temas que compusimos con Jorge, un par de temas que también escribimos con Dante, entonces, digamos, más allá de eso, está esta cuestión de divertirse todo el tiempo. Composiciones todas propias del disco. Sí, sí, totalmente. Y nos divertimos muchísimo, laburamos muchísimo, pero siempre con ese grado de diversión y muy poca solemnidad, porque es la mejor manera. Muy seriamente, eso sí, pero la pasamos muy bien. Bueno, tangos de mañana hoy, así es, así se llama justamente este espectáculo, en el cual este sábado en Cocina y Cultura, 22 horas, anda sacando la entrada, reservando, anda, porque hay muchísimos eventos, pero este es un evento para no perdérselo, 22 horas, arranca Julia Roca, 491, a no perdérselo, anticipamos un poquito qué vamos a tocar. Vamos a tocar este tema que yo compuse ya hace un par de años y que vamos a incluir ahora en el disco y se llama Para la Muchachada. Para la Muchachada, así es, para el pueblo ahí de Güemes, entonces, que en Cocina y Cultura va a sonar, Damián Torres Quinteto. ¡Gracias! 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 Ahí va, para la muchachada, entonces, Damián Torres Quinteto, cocina y cultura, no te lo pierdas, este sabe!